Vamos con información, mis queridos amigos, atención, el FMI, el FMI no quiere que Luisa sea presidenta, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que quiere meter las narices en todo lado, ha dicho que le preocupa que la señora González llegue a ser presidenta de la república, esa sería la plena, la amparó, soy yo, aló, ¿qué pasa? Oiga, atención con esto, son caretucos estos del FMI, ¿no? ¿Qué caretucos? Dice que no es buena idea que ciertos candidatos lleguen al poder, y que no es buena idea eso de que anden usando las reservas, pues vaya a decirle al FMI que el señor Novoa también dijo que va a tomar las reservas, una parte. El director para el hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés, advirtió el día de hoy que no es buena idea que el futuro gobierno de esta señora González, hable de utilizar reservas internacionales. ¡Ay! ¿Qué cosas, no? No es buena idea utilizar reservas internacionales para la gente, pero claro que es buena idea tener reservas internacionales para pagar a los tenedores de deuda. Dice acá, los dos candidatos, dice el FMI, han anunciado que si ganan usarán dinero de las reservas. Qué bueno que reconozcan, que no solamente es Luisa. Se debe ser muy cuidadoso, dice, las economías dolarizadas son un acuerdo en el que se tiene reservas en el Banco Central para que las personas tengan la confianza de que sus depósitos en dólares en los bancos pueden ser canjeables en efectivo si lo necesitan. Explicó Valdés. Por eso la idea de usar reservas internacionales en gasto público no parece buena. El vocero para el hemisferio occidental dio esta respuesta ante la consulta durante una conferencia de presentación de informes de perspectivas económicas. Valdés señaló que si un país tiene una inmensa reserva internacional, podría calibrar cuánta cobertura de reserva tiene. Sin embargo, aclaró que en la región de Latinoamérica, ni Ecuador ni el resto de países dolarizados, entre ellos El Salvador y Panamá, tienen exceso de cobertura en las reservas. En eso tiene razón, porque extrañamente las reservas han bajado. Justamente las reservas bajan cuando el lazo se va. Según el informe de perspectivas económicas para las Américas, el FMI, el Producto Interno Bruto de Ecuador aumentará 1.4% este año. Este incremento equivale solo a la mitad de la previsión que tenía el organismo a inicios del año, cuando sustuvo que la economía crecería 2,9. Valdés dijo que esta reducción se debe a que en los primeros meses de 2023 la economía ya creció a un ritmo más lento de lo que esperaba. Y a esto se sumaron dos factores más, dijo Valdés en la conferencia. La incertidumbre política en el contexto de elecciones anticipadas y la crisis de seguridad que vive el Ecuador, además de la reducción de los ingresos petroleros. El vocero del multilateral además explicó que en 2024 esos factores seguirán perjudicando al crecimiento del PIB. Pero añadió que habrá un problema adicional, el inminente fenómeno del niño, que ya se siente. Esos calores, sí sienten esos calores brutales. Según el informe, la economía de Ecuador crecería 1.8% en 2024 y no 2.8% como se creería. El FMI prevé que Ecuador y Perú estén entre los países que verán más golpeadas sus economías por el fenómeno natural. Ok, gracias. Dos cosas, dejen de ser metiches y otra cosa. Es cierto que el fenómeno del niño va a ser muy marcado. Miren, yo estoy de acuerdo que hay que ser responsable, pero nunca voy a estar de acuerdo en que una familia, un padre, una madre, tenga que preferir dejar morir a su hijo antes de tomar el dinero guardado para comprarle medicinas. Eso jamás estaré de acuerdo. No digo que se tenga que dejar en la desprotección a los depositantes, que al final somos nosotros. No digo que se tenga que derribar y destrozar la dolarización. Simplemente digo que hay que ser un poquito empáticos. No puede ser posible que se sostenga un criterio de que como se cuida los recursos, la gente se muere. Es decir, en todo caso, síganse muriendo. No. O sálvese quien pueda. O el que tenga lo hará. El que no tenga morirá. Creo, creo que eso no está bien. Es decir, el que no tenga morirá. Free drinks in the house.